En la actualidad, la ciencia de datos es uno de los campos más novedosos, revolucionarios y polémicos, y su comunicación presenta grandes desafíos. Los conceptos base de la disciplina son desconocidos para la ciudadanía, a pesar de que algunos de ellos se están incorporando al lenguaje coloquial, como algoritmo o aprendizaje automático. Este desconocimiento genera preocupación sobre los riesgos y amenazas del Big Data o la inteligencia artificial. El proyecto Data Science Spain estudia la comunicación de la ciencia de datos para conocer cómo se desarrolla y si es efectiva. El estudio se divide en tres fases. Conocimiento público y comprensión de la ciencia de datos. El objetivo es identificar el nivel de conocimiento, la comprensión y las actitudes del público hacia este campo, a través de una encuesta representativa. Los resultados apuntan que El grado de conocimiento de la ciencia de datos es moderado. El interés de la ciudadanía es mayor que su grado de familiarización. Las actitudes que se muestran son positivas. Se considera que la ciencia de datos tiene relación directa con la conducta de consumidor y usuario. Fase 2. Conocimiento de los periodistas sobre ciencia de datos. El objetivo es estudiar el papel de los periodistas en la comunicación de este campo en España, identificando la comprensión actual que presentan y sus prácticas, a través de entrevistas cualitativas y de reconstrucción. Los resultados muestran una visión optimista. El 90% considera necesario mejorar los conocimientos básicos que tiene la ciudadanía sobre este tema. El 70% considera que la calidad de las publicaciones es buena. El 90% considera que el público confía en la información. Fase 3. Ciencia de datos en los medios. El objetivo es estudiar contenidos de noticias de este campo publicadas en los medios digitales de España, a través de la extracción de noticias y el análisis de contenido por codificadores humanos mediante libro de códigos. Los resultados preliminares muestran que Hay más volumen de contenidos publicados sobre Big Data que sobre inteligencia artificial. El 44% de contenidos se publican en medios generalistas, frente a un 13% en medios especializados en ciencia y tecnología. La fuente más citada son profesionales y empresas. Data Science Spain proporciona uno de los análisis más completos del estado actual de la comunicación de la ciencia de datos. Para más información, consultar la web del proyecto www.ocausal.es barra Data Science Spain.